Sí, sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. Las naves bajan en Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos para caminar por ahí. Bueno, y como les habíamos prometido en esta segunda parte de Café con Luber, vamos a estar volviendo a hablar de un tema que nos ocupa y preocupa, y casi... ...estamos hablando de temas que se vinculan con la ciudad de Buenos Aires, en este programa de hoy hemos invitado a Ari Nahon, básicamente otro de los integrantes de la Red de Organizaciones Barriales, para poder compartir un poco lo que pasó el 9 de julio, en esa convocatoria masiva que hicimos en el obelisco, y cómo van a seguir las actividades de nuestro espacio, la Red de Organizaciones Barriales. Hola Ari, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás María José? Hola a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Ari es parte del colectivo Colegiales Participa, muchas veces han estado hablando del playón de colegiales, pero bueno, hoy te quisimos invitar para hablar de una manera un poco más genérica de todos los procesos que se están dando en la ciudad de Buenos Aires y cómo se constituyó esta Red de Organizaciones Barriales, qué barrios abarca, por qué sentimos la necesidad desde los distintos barrios de nuclearnos y de trabajar articulados y juntos. Contanos un poquito, Ari. Bueno, la Red de Organizaciones Barriales, que es un espacio muy nuevo, yo creo que tiene unos dos años, o un poco, casi dos años, empezó cuando desde Colegiales, Caballito, Villa Urquiza, los barrios que tienen terrenos ferroviarios, nos dimos cuenta que por ahí nos podíamos empezar a juntar, a luchar por lo mismo, ¿no? Al mismo tiempo, la Red de Organizaciones Barriales tiene una historia larga de otras muchas redes de organizaciones vecinales que se fueron constituyendo, que fueron mutando, que fueron cambiando, creo que desde el 2001 para acá. Hubo muchos espacios que se fueron dando y de alguna manera me parece que esta red actual es una consecuencia también de esas luchas y de esas organizaciones organizaciones que funcionan como agrupación de otras agrupaciones, ¿no? Como Red de Redes. Nos juntamos por primera vez en la isla de La Paternal en el 27 de febrero del 2021, con un evento que organizamos entre cinco organizaciones barriales con el objetivo de empezar a impulsar encuentros entre organizaciones barriales. Hicimos ahí en la isla de La Paternal una coreografía lumínica y un micrófono abierto para que todas las organizaciones puedan presentarse y puedan plantear los conflictos específicos de sus barrios y de alguna manera poder escucharnos y darnos cuenta de que esos conflictos son... tienen como una raíz común, que es el extractivismo urbano. En pocas palabras. Entonces, a raíz de ese encuentro, que lo organizamos entre cinco barrios, se sumaron al encuentro como tres o cuatro barrios más. Entonces, ahí se fue ampliando y seguimos haciendo reuniones. Y pasó... Pasaron unos meses y de repente éramos diez, de repente éramos cada vez más y organizamos un plenario en diciembre del 2021 en la Plaza Malaverde de Villortuzar, en la que éramos casi 15 organizaciones. Y a raíz de ese plenario se abrió... que se enteraron muchas más organizaciones. Y hoy tenemos un grupo de WhatsApp que reúne a casi 30 organizaciones. No todos los grupos están activos, pero hay como una incipiente energía de encuentro y de poner en común los conflictos de cada barrio porque encontramos esta raíz en el extractivismo urbano que es común y que nos pone... nos une a todos a luchar por lo mismo, ¿no? Por una ciudad más sana, por una ciudad con perspectiva de género, por una ciudad que sea amigable con el ambiente, por una ciudad que respete las tierras del Estado y que las convierta en 100% parque y también por fomentar las plantas nativas, fomentar ese contacto con la tierra, ese contacto con la tierra que hemos perdido y que es tan importante recuperar. Qué bueno lo que decís. Contanos un poco en este momento qué barrios están integrados. Ya casi están todas las comunas formando parte de la red de organizaciones barriales. Bueno, está el parque de la estación que es Almagro Balvanera, están los vecinos... No sé si los voy a poder mencionar todos porque no me los acuerdo, pero el parque de la estación, colegiales, Villa Urquiza, está Palermo, está también Casco Histórico y San Telmo, la gente alrededor de Saavedra, del parque Saavedra, la gente del Caballito, la gente de Bajo Belgrano, Núñez creo que ya mencioné, Villa Ortúzar, Villa del Parque, Devoto, todo lo que es el proyecto del Distrito del Vino están resistiendo contra eso. ¿Quién es más, Stanley? Bueno, hay... Seguramente me estoy olvidando y pido disculpas, pero no les voy a poder mencionar todos. ¿Cuáles son ahora los principales conflictos? Por un lado la lucha por las tierras verdes, pero ¿qué otros más? Bueno, hay varios ejes, uno tiene que ver con lo que vos decías, como las tierras públicas, defender la tierra pública y el acceso al río. Con el tema de los playones ferroviarios nos referimos a que son los últimos reservorios de espacio verde que pertenecen al Estado, son tierras del Estado, en la mayoría de los casos nacionales, pero que pueden tranquilamente pasar a ser de la ciudad, porque si la ciudad gestiona en esos espacios parques públicos, pasan a ser de gestión del Estado, de la ciudad, y después, bueno, barrios que no tienen parques, que necesitan parques, entonces ahí como la ciudad debería reconocer esto, la necesidad de más espacios verdes en la ciudad y fomentar la apertura de nuevos espacios verdes. Después está el tema de los convenios urbanísticos, que es un tema muy importante y que se relaciona con la pérdida de identidad de los barrios, o sea, los barrios hoy están perdiendo su identidad arquitectónica porque se están demoliendo un montón de edificaciones, muchas de ellas patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad para hacer torres, en general torres o edificios de siete, nueve pisos con viviendas en muchos casos, o sea, con viviendas con monoambientes o donde se pretende que vivía un montón de gente en un lugar en donde antes vivía por ahí una familia o dos familias. Y por un lado ahí tenemos por un lado la pérdida de identidad de los barrios y por otro lado esta constante que desde los años 40 no crece, que es la cantidad de habitantes de la ciudad de Buenos Aires y que entonces nos preguntamos si hay barrios populares en donde no hay acceso a la vivienda digna, no hay cloacas, no hay electricidad, ¿por qué se fomenta la construcción de más edificios y no se fomenta la construcción de más vivienda digna para personas que no tienen vivienda? Cuando la vivienda en los barrios de clase media no se necesita, no es que hay una demanda de vivienda de la clase media, la mayoría hay, como ya sabemos, hay un montón de edificios nuevos que están deshabitados, hay un alto porcentaje, no lo sé exacto, en algunos barrios como en Puerto Madero creo que es altísimo el porcentaje de departamentos deshabitados, eso nos da la, de alguna manera nos devuelve como una noción que tiene que ver con que son reservorios de dinero, reservorios de ahorros y no vivienda para que la gente viva. Esto que decís es muy importante y además están arrasando con nuestro patrimonio, de esto estuvimos hablando en el programa pasado con los compañeros de Basta de Demoler y son hechos que se vienen sucediendo a lo largo de más de 20 años en la ciudad de Buenos Aires pero que han tenido un incremento exponencial en los años de los gobiernos ahora de Macri y de la Reta y sobre todo en el gobierno de la Reta un incremento geométrico incluso en proporción geométrica incluso mayor que el de los años del gobierno de Macri en la ciudad y fundamentalmente a partir de la reforma del código urbanístico de fines del 2018 al que muchos vecinos y vecinas nos opusimos ¿qué respuesta están obteniendo la ROV o los distintos colectivos barriales que estamos pidiendo porque se cambie la mirada o la perspectiva? Hay una pulseada en cada audiencia pública hay una pulseada en cada reunión de comunas ¿es posible obtener algunos resultados concretos favorables a estas luchas de los vecinos o es imposible hasta tanto cambie el gobierno de la ciudad y cambien las cabezas y además ¿realmente un cambio de gobierno garantizaría un cambio de modelo o están todos inmersos en el extractivismo urbano y esto es un viaje de vida y nosotros estamos pensando en qué otra ciudad es posible pero estamos como contrarios al sistema bueno a ver a mí me parece que bueno no te puedo responder esas preguntas podemos ver cómo la semana pasada la gente de Caballito pudo pudo gestionar desde la comuna una audiencia muy necesaria para que la ciudadanía se exprese en relación al parque lineal que el gobierno de la ciudad quiere hacer en la avenida y como al día siguiente de que termine la audiencia el jefe de gabinete mandó un proyecto de ley de la legislatura para hacer el parque lineal de todos modos sino ir a la ciudadanía que habita ese territorio ese barrio esas calles bueno tenemos otro ejemplo que es bastante grotesco miles de personas participamos en la audiencia pública para oponernos a que hagan torres y vendan los parques los terrenos verdes costeros en Costanera Norte no solo eso sino que se juntaron firmas a partir de una iniciativa popular se llegó a la cantidad de firmas exorbitante cantidad de firmas y el mismo día que el Superior Tribunal de la Ciudad declaraba que habíamos logrado el objetivo de llegar a la cantidad de firmas necesarias para que traten nuestro proyecto para que sea un parque 100% verde y público el jefe de gobierno de la ciudad advertido seguramente por algún secuaz dentro de la justicia hacía unas declaraciones vía redes sociales vendiéndonos que iba a haber una playa de 3 kilómetros cuando ocultaba la información de que nos dan nos dan graciosamente una playa de 3 hectáreas pero se quedan con 67 hectáreas que van a vender entonces es como que nadie está escuchando lo que decimos y hay como un simulacro de un como si de democracia o sea lo que estamos develando no es simplemente un problema arquitectónico un problema urbanístico estamos develando fallas gravísimas de la democracia porque la democracia representativa va en contra de lo que el sentido común de la población organizada está planteando en todos estos temas ¿no? Sí, totalmente totalmente o sea a mí me parece que es muy importante lo que está ocurriendo que es que en muchos ámbitos la gente se está encontrando no solamente en la ciudad también en los territorios frente al extractivismo de la naturaleza los pueblos arrasados por el agronegocio o los pueblos cordilleranos arrasados por la minería por la mega minería me parece que es importante que nos estamos reuniendo nos estamos juntando nos estamos organizando y estamos tratando de pensar y de poner en acción formas de conectarnos con la tierra formas de aprender algo distinto una manera de vivir distinto creo que ahí hay una transformación que no para también y eso lo veo como una potencia ahora el poder económico que está entongadísimo con el poder político avanza y arrasa los territorios naturales y los territorios urbanos como el ejercicio de seguir transformando esta ciudad en una ciudad cada vez menos inclusiva en una ciudad cada vez con más edificios es el resultado del extractivismo en los territorios entonces todo eso está muy ligado me parece que es muy importante que las ciudadanías empiecen a juntarse o continúen juntándose y que eso se potencie porque va a ser la única manera de poder imaginar otro mundo de poder activar herramientas de una democracia participativa como la que plantea la constitución de la ciudad de Buenos Aires y que no se cumple y la única manera de hacer que se cumpla va a ser poniendo el cuerpo en la calle como han hecho los movimientos de mujeres para que se pueda conseguir el aborto la ley del aborto la ley de matrimonio igualitario la ley de identidad de género y me parece que tenemos que seguir parece puede parecer inútil pero porque al día siguiente nos ponen una ley que invalida toda nuestra lucha como pasó el otro día con lo de Honorio o con lo de Costa Salguero pero tenemos que seguir porque eso es lo que alimenta de alguna manera nuestras energías vitales entonces contanos un poco cómo hace la gente que se quiere contactar con la red de organizaciones barriales si se quiere sumar algún barrio alguna alguna algún colectivo barrial o si son personas sueltas vecinos vecinas que quieran participar cómo se acercan a la ROP si hay Twitter Facebook Instagram mira tenemos un Instagram que se llama red de organizaciones barriales ahí nos pueden encontrar ahí nos pueden ahí pueden escribir es una cuenta bastante nueva tiene dos semanas y también lo pueden hacer a través de otras organizaciones barriales de sus barrios que forman parte de lo que mencioné antes que cada barrio tiene cuentas de Facebook o de Instagram para sumarse lo más efectivo que nos escriban a la red de organizaciones barriales al Instagram y ahí nos cuentan de qué barrio son de qué organización y lo y sumamos al grupo de WhatsApp general para que se unan a esta red incipiente y tan necesaria para pensar y para activar sobre la ciudad que queremos habitar y que queremos cuidar también bueno buenísimo te agradecemos muchísimo Ari y bueno esperamos que otros integrantes y otras integrantes de la red nos puedan acompañar en otras ocasiones así que espero que como vos estás en el área de comunicación nos puedan ir mandando los contactos todas las semanas para que podamos tener un pequeño micro aunque sea semanal para poder hablar de estos temas en profundidad así que muchas muchas gracias y bueno te despedimos agradeciéndote mucho el trabajo que haces por todos los vecinos y vecinas gracias muchas gracias chao a todos bueno y nosotros en café con luber nos quedan unos minutitos nomás pero quiero contarles algunas informaciones que me parecen súper importantes hay gente que nos escucha y nos escribe de todo el país con